Hola, soy Marlene Bernal. Hoy te voy a hablar sobre nuestro tercer paso con serum hidratante y energizante Noveish Men de Oriflame. Contiene extracto de célula madre de café bengalesis, potencia hasta dos veces más la hidratación facial, fácil absorción, libre de parabenos, libre de aceites y ayuda a hidratar totalmente tu rostro y tu cuello. La cantidad que se debe aplicar es como el tamaño de una almendra suficiente para frente, nariz, mentón, mejillas y cuello. Lo debes aplicar en la mañana y en la noche después de limpiar y exfoliar con nuestra misma línea que ya te había explicado. Con la yema de los dedos haces suaves masajes ascendentes circulares por todo tu rostro hasta que se absorba totalmente. Además ayuda a la micro circulación facial y al cabo de una semana máximo vas a tener un rostro totalmente renovado. Si te gustó lo que te comparto te invito para que des me gusta. Puedes compartir este vídeo y me puedes contactar en cualquiera de mis canales whatsapp 300 474 79 36 facebook emprendiendo con belleza youtube emprendiendo con belleza 20 instagram emprendiendo con belleza chao no te pierdas el siguiente paso